A mujer honrada, su propia estima nevasta. Y es cuando hay una tercera persona involucrada en las relaciones, ¿no? Que es un tema bien difícil. ¿Alguna vez ha pasado algo así? Sí, sí me ha pasado. Creo que a todos nos ha pasado, pero como que llega un punto en la vida en la que tú sabes que hay alguien más y es como, a veces te vuelves tóxica o celosa, pero porque también tú sabes. Y a veces sí, ya somos tóxicas naturales, pero ¿qué te ves? Sí, y es horrible cuando nada más como que se le echa la culpa a la persona que entró, ¿no? Porque habían dos, alguien tuvo que abrir la puerta. Y creo que desafortunadamente a veces como mujeres siempre le echamos la culpa a la otra mujer. Y es como, yo protejo a mi hombre, no sé qué, pero también es culpa del hombre. Claro, es culpa de los dos, ¿no? Sí, y si es tu hombre, pues tuvo que haberse comportado de esa forma, ¿no? O sea, o sea, porque luego es como, no, pero es que ella, sí, pero ella ni siquiera te conoce, ni siquiera estaba en la relación, o sea, también se trata de respetarnos y sabes que alguien tiene una relación, no, 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 así. Y creo que aquí lo fuerte en este capítulo es que llega un punto en el que, pues, la amiga que soy yo domina que el hombre ya no la quiere y viene todo el tiempo es como de, ya no la quiere, ¿verdad? O sea, ya le diré la verdad. Y qué feo es cuando ya llega un punto en el que todo el mundo, tus amigas lo saben. Yo digo que no les hagan caso por estar así, no puedo mentirar, no les hagan caso. No, son puras verdades. Es un pequeño corte comercial. Un pequeño corte. Volvemos a de mujer a mujer. Pero luego, o sea, de mujer a mujer, ya, sin interrupciones. Y justo, o sea, como que, ¿qué feo es cuando tus amigas empiezan como de, oye, amiga, darte cuenta? Sí. Y hasta, o sea, en mi caso yo me le enfrento a él de que, oye, ya dile, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Porque lo domina. Sí. Pero es como, ¿qué esperas? Porque tampoco te puedes meter. No, ¿y qué vas a hacer? O sea, yo creo que la gente aprende hasta que quieren aprender, ¿no? También te puedo. Y hasta que estás listo. O sea, justo yo hace unos días platicaba con un amigo que es como, hasta que tú no estés listo, por más que la gente te lo diga, tus amigos te digan como de, ya, no te puedes, no te aléjate, no sé qué. Hasta que tú no estés convencido de dar ese paso, no lo vas a hacer. O sea, por más que tu mamá, todo el mundo te lo diga, es algo muy personal. Y ya es que cuando tomas la decisión es como de, ok, yo estoy segura, y no le echas la culpa a nadie. Exacto. Porque siempre terminas echando culpas, ¿no? Me encanta. Eso de no echar culpa y saber que tu proceso quizá pueda tardar más, está perfecto. Como que entenderte y decir, ¿sabes qué? Mira, me merezco un poquito más, me merezco que me trate mejor, me merezco que, pues, me traten como yo quiera que me trates, ¿no? Y también como tener muy en mente que, pues, hay mucha gente en el mundo y que si no es con esa persona, porque a veces nos casamos con la idea de, tú eres el amor. Como el amor de mi vida. Y no, nunca voy a conocer a nadie más como tú. Y a veces es como, sí, te quiero muchísimo, pero sí hay alguien, o sea, sí hay alguien más. Y podrías volver a sentir lo mismo que sentiste. Y puedes volver a enamorarte. Y creo que a veces ya como que vas creciendo y los amores, ¿qué tal los amores de juventud? Sí, no, súper. Son súper emocionales, ¿no? Sí, las peleas. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? En que tu amor a los 18 años de que, bueno, o sea, te encierras a llorar todo el día por él. Es que si le da like a alguien es como de, ¿cómo? Y ya luego pasa el tiempo y es como, no igual, ¿sabes? Todos somos gente, iba a haber gente maravillosa y bonita toda la vida. Y va a haber gente que nos llame la atención. Pero si tú sabes lo que tienes y te gusta, cuídalo. Claro. Yo también creo que es un tema como de seguridad y de saber qué tanto, es que tanto conoces a la persona y qué tanto confías en esa persona. Y es como de, bueno, sé lo que valgo y si tú quieres hacer alguna cosa, pues es tu tema porque yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Claro. Y esta parte de que hagan lo que tengan que hacer para que también una pueda hacer lo que tengan que hacer. Claro, totalmente. ¿Estamos en eso? Estamos en eso. Me encanta. ¿Ustedes qué opinan? Comenten. Comenten, sí. Compartan. Yo quiero, los voy a leer, los voy a leer. Sí, ya tenías de acuerdo. Todas estas decisiones lo vamos a hacer. Vamos a contestar porque se puso bueno el chisme, entonces yo quiero saber ustedes qué opinan. Sí, ¿qué les ha pasado? ¿Cómo lo manejaron? Pongan como la peor ruptura amorosa que han tenido. Un hilo. Un hilo. Y nosotros le ponemos la risa. Y el que más likes tenga lo vamos a compartir. Oh my God. Me gusta. Me gusta. Ok, ya se volvieron a un challenge. No, ya, ya lo he visto. De mujer a mujer, amigas. No, ya lo he visto. 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 No, ya lo he visto.